Rifa de Taco Milión. Bueno, vamos al tercer y último set. El que gane se va a los 16 y ya el que pierda se va fuera de la competencia. Bueno, ya acomodamos nuestra cámara, amigos. Ya nos vamos a poner en posición para narrarles el desenlace de este tercer set. Que recuerda, el que pierda queda fuera de la competencia. Vemos al chavo y cero. 1 a 0 en el tercer set para el chavo. Bueno, yo les comenté que Envigado está de fiesta. Ahorita hay carrera de motos. Allí viene nuestro gran amigo del Villar El Real. Villar El Real que... Nos... ¿Dónde anda el maestro de orejas? Anda ahí dormido. Ahorita viene... Lo repito, estamos en Envigado. Envigado y gana... Gana un jugador de Bogotá. Julián. Bueno, gana y se molesta. No sé por qué se molestó. Bueno, en fin. Así es el Villar, amigos. Caramola del maestro Oberney. Oberney a tres exactas. Buena caramola del maestro Oberney. Buena caramola del maestro Oberney. Y les repito, el que gane se va a los 16. Nuestra siguiente partida yo creo que les vamos a transmitir al terremoto que anda por aquí. Oiga, oiga, ¿ya jugó el terremoto no ahora? ¿Cristian? No. Lo eliminaron. ¿Lo eliminaron? ¿Quién lo eliminó? El plato. Ah, el plato. Bueno, pues ya nos informaron que ya eliminaron a Cristian Hernández. Un tal plátano. Bueno, así le dicen el plátano. Así le dicen. Bueno, lamentablemente eliminan al maestro Cristian Hernández. El terremoto. Este es para los 16, ¿verdad? Buena, buena partida, amigos. Saludos. Julián Torres de Bogotá. Yo no entiendo por qué Julián ganó y se molesta. Julián Torres. Ganó y se... Casi que pierde por una. Ah, bueno, pero... Bueno, le ganó a Sierra Julián Torres. Bueno, pues, de Bogotá. Y bueno, vemos al maestro Berney. Jugada de choque y arepa. Arepa para Berney Cataño. Y bueno, el chavo ya se pone rojo con esa tremenda arepota. Tremenda arepa. ¿Qué siente cuando... Cuando hacen una arepa, sigue en contra del chavo? ¿Qué haces? Ojalá que no haga más. ¿Eh? Ojalá que no haga más. No le dice su esposa. Ay, no, no hizo más. No hizo más. Si le dices, vamos, chavo, vamos. Vamos, chavo. Señor, Mauricio Morales. Mauricio Morales, mesa uno también. Perdió Andrés Londoño. Mauricio Morales le gana a Andrés Londoño. Bueno, aquí le vamos a ir dando los resultados que vayamos viendo. Carambola para el chavo. Contundente. Y... Mi hermano Jaime... ¿Pasó? ¿Pasó Jaime? No, ya no los debieron dejar. Ya no los debieron dejar. Ya no los debieron dejar. Dejaron entrar a los torneos. Todos se los ganan. ¿Verdad? ¿Y mis dulces? Mañana lo llevo al máster. Mañana lo llevo me canta. Ah, va a ir al máster. Mañana estaremos en el máster. Oiga. Ahorita les vamos diciendo el marcador Estamos aquí en Envigado Aquí en Medellín, Colombia 4-2 a favor Uberney Cataño En el tercer set Y vamos a ver la quinta carambola Es fácil, fácil para el maestro Uberney Quinta carambola para El maestro Uberney Cataño De Anselma Caldas Candidato cualquiera Yo pienso que aquí va a salir el campeón ¿Tú qué opinas? Puede salir el campeón de aquí Bueno, pero son de los más Dos, también Henry Díaz jugando Henry Díaz también Otra más, 6-2, ya va ganando El maestro Uberney Y ahora, amigos Le saca 4 de ventaja Al Chavo Aquí vamos a estar transmitiendo También para Vamos a comentar Para La Federación Colombiana de Villar Amigos Repito, estamos Está de fiesta en Envigado Estamos en un parque Lo más curioso es que estamos en un parque Sí, bueno, buena Vamos a ver al Chavo A ver si Si es capaz de ganarle A el maestro Uberney Cataño Carambola, carambola Para el maestro Arley Montoya Y el Chavo Oscar Giovanni Saludos Y nosotros regresamos el martes Para la Copa Villar Online ¿Vas a ir a México? Pero en noviembre Ah, no van a ir a la Copa Villar Online Mira, qué buena jugada Ey, llega Quítate Salte Ay Ni por qué le sopló Su esposa Se quitó Qué bárbaro Se va a esa carambola Que ya era buena Llega Llega la bola amarilla Y le quita la carambola Al maestro Uberney Cataño Saludos Mauro Echeverría Oscar Giovanni Buena partida Amigos Esta podría haber sido También la final Podría haber sido La final También este Encuentro Vemos a Uberney Tiro de registro Corto Y ya no alcanza A agarrar la banda corta No agarra La banda corta Amigos Y miren Cómo queda Recuerden Que este Chavo Nos regaló Ahí en la Feira De las Flores Unos Tremendos Encuentros Uno de los mejores Yo creo que fue El que jugó Con el maestro Salazar Ese fue Un tremendo Partido Amigos Y vemos Y vemos ahí El chavo Seguramente a dos vueltas Le quita bien el choque E E Uno se lo quita Dos se lo quita Y increíble Carambola Le quita el choque Dos veces Y se le va a quedar Jugada de preparación Amigos Que buena jugada Acaba de elegir El chavo Aquí Le repito Es muy querido Este jugador Aquí en Colombia Y más en esta zona Y le va Ay nuevamente Nuevamente Pasa rozando El choque Otra más Para este jugador Uno de los jugadores Yo creo que más Aguerridos Que tiene Colombia Aparentemente Ustedes van a pensar Que Clasifica el señor Julio Ayana Julio Ayana La clasifica Los 16 Y bueno Muchos piensan Que el estilo Que tiene el chavo No es de los mejores Pero sonidos Los más contundentes Ya le mete Tres Serie de tres Para el chavito El chavito Oye ¿Por qué Le ponte ¿Por qué Eligen el chavo? Siempre Me han preguntado ¿Se parece El chavo Del 8 ¿O qué? ¿No? Yo he tenido Esa curiosidad Ni tú sabes Menos nosotros Que buena jugada Otra más Serie de cuatro Para el chavo Y este jugador Fíjate que me gusta Ver mucho A este jugador Porque Es muy aguerrido Muy aguerrido Se da Por el fin Recordamos Esa partida Con Alexander Salazar ¿Te acuerdas Esa? Híjoles Dice Ahí te viene Otra Quinta Caramola Para el chavo Dice No me acuerdas Esa partida Con Alexander Salazar Porque casi 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 Le da la diabetes Aquí a Su esposa De El maestro Chavito Jugada Jugada Zigzag Ya queda corto Viene lento El golpe Y esto Esto Cómo va El marcador Déjenme ver El marcador Ahora amigos El chavo El chavo Ahora le da La vuelta El marcador 8-6 Arriba El chavo Bueno ya vieron A su esposa Que no sabe Ella Ni Por qué Le dicen El chavo Yo pensé Que le decían El chavo Por el chavo Del 8 Porque aquí Es muy Famoso El chavo Del 8 Si estás bien En la Colombia Pregunta por el chavo Aquí todos Todos se van a referir Al chavo Del 8 Es muy Muy popular Aquí en Colombia En varias partes Del mundo Y bueno Vamos a ver Esta jugada 8-6 Arriba Este jugador El que pierda Queda eliminado De la competencia Vemos Esa jugada La misma Que tiró El maestro Overnay Pero ahora El chavo No la logra Pasar No la logra Pasar Y Le va a dejar Un flancito Al maestro Overnay Se la usa Y buena otra Otra caramola Fácil Para Overnay 8-7 El marcador 8-7 Más 8-7 Más Más apretado No podía estar Este partido Tal y como se esperaba Como ese encierre De infarto Gracias aquí A Nuestros amigos De Envigado Que Por la hospitalidad Gente Muy Muy amable Muy hospitalaria Amigos Vemos a Al chavo Ahora le queda Una jugada franca 8-7 Vamos a 12 Carambolas Tenemos Domingo Domingo Villanero Vemos Buen golpe Buen golpe Del chavo Ay Le pasa Pasa Rosando El choque Carambola Número 9 Para el chavo Carambola Número 9 Y esto se pone 9-7 Ahora esa Carambola Parece que tiene Choque La va a agarrar De lleno La agarra De lleno Ay Está liso De atorero Liso de atorero Ahí el chavo Y que carambola Se acaba De pudieran Por donde se fue En la mera esquina Se va a sacar A bola Increíble Saludos A César Augusto Oscar Peña Gabriel Mijares Saludos amigo Gabriel Mijares No sé si vais a jugar La copa Villar Online 9-7 Sigue arriba Ahora el chavo Estamos aquí En Envigado En el parque Se llama Torneo del parque Increíble En el parque Y nunca había visto Una cosa así Tan Tan curiosa Buena jugada De un maestro Bernay Y arepa Para el maestro Bernay 9-8 Se le choca Y le alcanza A corregir La La bola Para hacer Su carambola Número 8 Que partida Tan apretada Amigos Apretadísame A la partida Ahora Ahora vemos Ahora vemos Al maestro Bernay Y tiene La del empate Vamos a ver Se va a ir A una carambola A cinco bandas De cuatro A cinco bandas La toma Bien excelente Le va a chocar Le va a chocar Y el choque El choque Le quita La carambola Esa ya era buena Miren La trayectoria Bajó Exacta Exacta Había bajada La carambola 9-8 Y ahora le dijo Una carambola A dos vueltas Al chavo Y ese chavo No le va a fallar Y aquí Le va a acabar El chavo Bernay Ahí molesto Por fallar Esa carambola Pero esa carambola Ya era buena Carambola Dos vueltas Ya le quitó El choque Viene en buena Trayectoria Y va a ser buena Carambola Para el chavo Número 10 Y el chavo Va para dos El señor Sergio Donato Sergio Donato También pasó Y el chavo Ya va a dos Carambolas Para el triunfo 10-7 Y aquí Se esposa Ya me tiene Más nerviosa A mí Que el chavo Aquí está La del gane Amigos Que está Lo del gane El buen golpe El buen golpe Del chavo Y el chavo Le mete La número 11 El chavo Va por la buena Y va a eliminar A uno de los favoritos Que es El maestro Bernay Cataño A uno del triunfo Ya no me ponga Nerviosa Señora A una El chavo De dejar Fuera Al maestro Uberney Cataño Vamos a ver Tiene una jugada Cruzada Jugada Cruzada La toma Bien La toma Y va a ser buena Amigos Carambola Del chavo Y gala El chavo El chavo Deja fuera Al maestro Uberney Cataño 10-12 A 7 Gana El maestro Uberney Queda fuera De la competencia Tiene una jugada Una jugada Tiene una jugada